¡Claro que sí, mis amigos! El día de hoy queremos darle las gracias a la invitación a todos mis aigados La Camada de Lujo, gracias por la invitación Hoy en su casa, Panamitani, San Pancho, dice En paz descanse, Sayacas, ¿o cómo? Sayacas, el Gasper Así es que, ya llegó el bocho, la cholondrina Grábale, friximania Y toda la bandera cumbiamera sonidera con el tacataca, tacataca Vamos a empezar a bailar, señores Camada de Lujo Vamos a bailarla Grábale, sabor, sonidero Para Bueno, en especial San Aparicio Viene, 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 viene Para toda la bandera cumbiamera sonidera, piratera Que la baila, que la goza y en la pista Ya llegamos hasta Trascalita la Bella Ya está con nosotros para Poluciones Galicia Hoy con sonido pirata Irán especial para San Peter Sayacas, el Gasper Así la bailamos Vaya, vaga, vaya, vaga En exclusiva Nada más y nada menos Un sonido en exclusiva No te asustes Para el amor soy yo Que te cuide, te protege Desde el cielo para mi Lalito En exclusiva Hasta las alturas Todos los guerreros Hidalgo Siempre contigo de corazón Vaya, vaga, vaya, vaga Vaya, vaga Vamos a bailarla Para el Mickey De Yoba Cruz De Coco y Chepa Tony Solidero Ya nos acompañan Todos los ganabaleros El Pollo, el Pony De César, el Prima Ya nos acompaña Don Rafa Es el Largo Don Cheque Para el Conejo El Cocón Para Brenda Allá de Broly Póngale, jabón Vámonos hasta el cielo Para Dani San Panchito Sayacas Ya llegamos Apaguen las luces Paren de bailar Los titanes de la reforma Se vienen a reportar El Mickey y el Gopo El Niño Sombra Calami y el Calami y el Calami y el Mancatero Para Lula y para los Y a la Pantera Enrique y el Perro El Mísico de San José de Acalco Es el limbo Que hoy les canta Con mis hijos Para la voz Vamos a bailarla Ya llegó el famoso Freddy Para Freddy, Noglasco Para Miranda Allá en Nueva York Para José Eder, Noglasco Para Juan Rodríguez El campeón de San Luis, Missouri La Fleximanía Ya está grabando La Fleximanía A ver, mi cholondrina Que se arme la rueda Por favor, de una vez Que se arme la rueda Y por favor Nosotros venimos a bailar A convivir con la gente Que se arma la rueda Señores Queremos que baile La Cholodrina El Bochito Chaputín Colorado Con nuestra gente Nosotros venimos A convivir, señores Así es que Viene para toda la bandera Cumbiamera Sonidera Vamos a bailarla Las cámaras de Seón Las cámaras de Seón TV Mira nomás Viene, 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 viene Para toda la bandera Cumbiamera Sonidera Con el Taca, 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 taca Virgen linda El muñeco de la radio, allá en Atlanta, Georgia Ya está bailando, hoy la plenximanía, el charro de oro, ya nos acompaña, inexclusiva, para mi contra el famoso Goyi, allá en Nueva York, unos pirateros de corazón en otra ocasión, allá nos vemos Nueva York El muñeco de la radio, en mi pecho no existe el rey, vamos a bailarla El cielo cayó granizo, en la tierra se deshizo, todos los titanes en la reforma lo mejor que Dios hizo, para Miki el Goku, el niño sombra El calami madratero, para el pinocho, el lula, el sangre, ese es el Pedro Enrique, allá en Nueva York, el york el místico, San José de Acaldo, el chino de Olocholco Julián Ramírez Sonido pirata Sonido pirata Vamos a bailarla, toda la banda unida Tayacas, Alfredo Sanpiter, Dani Zapacho CBL, para Chucky Tirano Vaz, ya nos acompaña Todos los bandos locos, soy Juan Manuel de Tlaxcala Ya llegó el famoso Cachefes Tirano Vaz Tony Sonidero Uh Para mis dos princesas Para Felipe Para Paola y el Pequeño Germán Organizaciones Niños Copos Para el Chucky La Pequeña Zuni Hay aquí en Zotecas Para Daniela, el Pirro y el Cairo El Yoba San Luis San Luis, mi Zuri Para el Juan de Alcanzo El Cokicincho Lobby Para el Bucky Siempre Pirata Digan nomás Yo me gustará Así lo bailamos Para Víctor Hugo Pedraza Casa Juan Casa presente de Ignacia Pedraza Todos los charros de Estralocas Ya llegaron los charros Todas las retomarías de las gala Ya llegó el osito, el bus y el pato El barrio, el man y patos compact La hermosa Clarke y Ganyi Kumba linda Y Armini y las Pequeñas Orebe para Zapito, Johnny y Samurai Todos los chavos Orebe Ale, San Felipe, Sombra El Goku y los titanes de la Reforma La Hermosa Giovanna Y Olo Cholco Vaya, Vaca Vaya, Vaca Andale Mocho Bebe Leche, Mocho Bebe Leche Ángeles de Galicia Todo el barrio del Pivo 312 Ya nos acompaña para Cami, para Nia, para Alex Becas Echemos chupas En buena onda, sin encabronarse Vamos a bailarla Pinches culeritos Ya está con nosotros En exclusiva Ya llegamos a luz para Berito Torres Darles los ojitos bonitos desde ¡Y turcos dalegolques! Eso, todo la banda Toda la banda la chinga благ Sonido Pirata Taka, Taka ¡Míran nomás! ¡Vaya, venga! ¡Vaya, venga! ¡Taka, taka, taka, taka! ¡Taka, taka, 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 taka! ¡Taka, taka! Hola la familia Cuapio Cuapio Eduardo de nuevo Presidente de la camada de lujo 2025 Así es que Vamos a chingarnos esta Mira nomás, mira nomás en esencial exclusiva Ya está grabando para que se la grave La fleximanía Corregido, aumentado al estilo pirata Se llama, se titula nada más y nada menos Vamos a chingarnos esta Así es que Vamos a chingarnos esta 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 Te amo Un saludo perrón Rosa como las rojas Vete como las hojas Esmero es la más hermosa Y Jasper Y acá Zampites Toda la bandera Cumbia pera Sonitera Piratera Con el taca Vamos a chingarnos esta Vamos a chingarnos esta Mira nomás Ya llegamos Hoy en esa noche Al presidente de la maldita Hoy nomás Vamos a chingarnos esta Vamos a bailarla Ya está presidente de la maldita Vicente El famoso cero Para Soberfani El poncho peca El chay en David Para Daniel de San Pancho Allá en el cielo Toda la banda Zampite Para el pecho frío El bicho es fechán Que tiene a uno, dos y tres En bufles Pirata Mirá nomás Vaya, vaca Saluditos para Linke Iván Ronda Producciones Galicia Ya llegamos Un saludo a todos los malditos Esta Para China el macho Para el Scrappy Ya está con nosotros El caco 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 Ya llegó el conejo Pelucha El caco Un saludo Para el padrote El guillo Lupe Para el toro Para Blanca Hasta aquí Un saludo Para todos los Rodríguez Ya llegamos Taca, 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 taca Vamos a zona exclusiva Para Panchito Desde Panchito Tras gala Organización La bandita 16 Ya nos acompaña El caco Organización Ya venimos Ya llegamos El choc en el escandaloso Llanos Así nos reportamos El caballo en lanes El boquetuí Sonido renegado Los niños leyendas El muñeco El chico malo Ándale papá Taca, 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 taca Vamos a chingarnos esta Vamos a chingarnos esta Apague las luces Dejen de bailar los titanes De la reforma Viene la reportada El mickey El cocó El niño Sombra El calamín Mangatero Para el rulo El solpatero Enrique el perro El piscito hasta San José Vamos En Italia nació la luz En Francia lucero En Sanpiter nació La mujer que yo más quiero Esa es De Sanpiter Grabo el letón y solidero Inalcanzable Desde la UCI En el plus El chino Charol Para hablar En el sencillo El sicario De Agüero En el extremo Vamos Ales Dani Puro amor Ale y Dani Ya está con nosotros La onda toda Padre un desmadre Todos los malditos Z Scrappy Colpucha Cua Capricho El chechén Apague las luces Dejen de bailar Que los titanes De la reforma Se vienen a reportar El gocú Y el niño Sombra Calami Mangatero Lule Los calepantera Vamos a bailarla Todas las familias Flores Cuapio Con esta canción Saludamos para Almes Que está cumpliendo Años Hasta Brasil Nueva York Con los perros De Santa Cruz Ya llegamos En el suicidio Solo para mi madre Te amo La güerita Sandra Cuapio Mi padre Marcos Suárez Para mi suegra querida Juana de Cerda Mayor Gaby Para mi amor Para Cerrero Míralo más Al salir de mi casa Y mi hija médico Llévate un rosario Que vas a representar Todo tu barrio Todas las malditas San Vicente El famoso Miki Para Cocoleo El juicio El señor Pobrejas Es el millón Allá en el cielo Taca 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 Vamos a chingar Nos está Vamos a chingarnos Esa El barrio Estate quieto La bola El famoso pollo Vamos a bailarla Ya no nos acompaña Salido pirata Es el mejor Te recordamos Con mucho amor A la serie Con mucho amor De Chicharrín Puro pirata Pirata Tony Solidero Tony Solidero Tony Solidero Todos los bandos locos Amasá, guerrero Las gala El famoso cachete Y el chingar Y el chingar Y el chingar Vamos a bailarla Zampita Sayaka Que baile mi caspa Y el chingar Andale Andale Cholondrina Despeinala Despeinalo Manita de puerco No chaputí No hagas eso No No chaputí Manita de puerco No Tony Solidero Salgadacho Saludos para mi Charlie El chimol El chino Y el famoso burri Chikatana Que ya se roba Y el pacheco Tonito el chino Y todos los fallaqueros A huevo Ya llegamos Ya llegó el barrio leyenda El loco de Broly Para conirse el muñeco Para Chico Malo El borreco Los niños Leñezas Y todos los candadosos El famoso Alex Puro barrio Pirata Del cielo cayó un enano Con dos rosas en cada mano Y decía Karen ¿Sabes cuánto peamos? El borreco Los niños Leyenda La rosa Una rosa Clavel Ale la hermosa Bebé Mira nomás El bocho Miss Hasta punta Oklahoma Mira nomás Somos unideros Porque no somos unideros De ocasión Somos unideros De corazón Zapachito Trascarla Los niños De cristales Tus al chino El dulce El yo Vas El Mickey El Chuy Pantera Otmar El cabra Es el Tyson El muñeco El greso El charal El mosco El chapulito Son los fami El caballo Sonidos El chester Caco El chico El chico Alucina Y la pequeña Venecito Vaya Vanga Vaya Vanga Ya llegamos Un salito En nuestro ciudad Para el colaco Hasta el berín Y toda la familia Cuapio Que está con nosotros Bueno mis amigos El día de hoy En esta noche En este Para el macho El famoso Jumpi Yo en capricho Ya llegamos Toda la familia Y a él Para chelis Para veganar Cuatro Santanito A baño Este es Papá Y seame la rueda Échale chafutín Ahí viene el pasito De la garrotera Mira la chalondrina Ahí te va la Mira la garrotera Eh 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 Ya nos acompaña A las alturas Mira nomás Hidalgo Que me contigo De corazón Ánimo Ánimo señores De la garrotera De la garrotera De la garrotera Ya llegó el osito Y cumbia para el cossi Hermana ya mi pato El mare Hermana y patos Compad La hermosa Clary Yandy Comanita ya mi Pequeña se bebe Tapito Johnny Samurai Los Cholos 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 Vaya Vanga Vaya Vanga El gato Y su pequeña Emi Niños Ferea Taca 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 Ahí está La fleximanía Échale Fleximanía Eh 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 Ya llegamos Del cielo Miriam Las estrellas Del cielo Miran las estrellas Aquí en San Francisco Se miran las mujeres Bellas La princesa Laura Astri Ya nos acompaña para el román Allá en Tijuana Toda la familia Corre y por Eh Eh Ándale bocho Toda la bandera Cumbiampera Se lidera Uh Eh 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 Todos los niños De cristal San Panchito Es la sala Ándale cabra Ya llegamos Ya está bailando Todos los paramédicos De San Luis Los Cholos San Francisco Somos como el frijol Reconocidos por todo el país Titanes de la reforma El Mickey y el Goku El niño sombra Calami y Mancatero El duro Luz Galpero El rique a San Nueva York El lucido Jiménez Tío Lucholco El Mísico El Víctor Guapio Mira nomás San Panchito Todos los ayacas Eh 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 Ya nos acompaña La pequeña Kimberly El pequeño Cammy Aquí en las galaxias Todos los malditos Zelda Que tarde el poquito Uh Ándale bocho Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Eh Amiéntale el paso del pedito Vivocho Ahí te va el paso del pedito Irá 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 el paso del pedito Irá Eh 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 Taca 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 Ya nos acompaña Hoy solo venimos Una zona Nos van a apoyar La pirata de corazón Todas las malditas 16 Baila y el melón Y clubia para el night El parque a tantos gomos Equipo y intrépidos De la 12 por 7 Mirá nomás Ya llegamos Todo listo ya Que les cruceba entre hermano Hoy amigos Una banda hicimos Todos los guerreros De Hidalgo Hacemos porcinos Ya llegó el babo El babino El dedo del alito Para millones de natura La maldita 357 Puro piratero Puro piratero Puro piratero Ya llegó el famoso Pikachu La familia Guapio Mendiata Sound Pirata El paramédico Y el hermano Del coco rojo Así es que Mi bochito Que se prende el cerro Papacito A ver Chaputín Que se prende el cerro Mi niño Así es que Esta noche Con sonido pirata Gracias Queremos darle las gracias A toda la comisión Toda la camada De lujo Gracias por esa invitación Que nos hicieron Así es que Grábale fleximanía Para mi pequeña Vanessa Los amo mucho Romina Especialmente para ti Puro pirata Atentamente Carlos Rifa Puro canarios Y no nomás Vamos a bailarla Bailes 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 Que se amen Las ruedas Ya llega el amor De mi vida Cumpliendo Años El mes Allá Provinio Bayón El perro Santa Cruz El amor De mi vida Para el güero Dulce Renseli FC Ya llegamos Toda la familia Castillo Esta noche Ya está presente Hoy nomás Con sonido Pirata Hasta el cielo Dani San Panchito Sayacas Bailes Eh 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 Colosorever 1997 Ya llegó el osito El lupio El gato El pato El patito El coque El gacho El balo El perro Superclavetomanía Paya Paca Paya Paca Todos los vagos Del asiento 16 Donde anda El bazooka Todos los vagos Ya está con nosotros Mira nomás Para Becky Mamba Que llores Acordeón Aquí les Alicia Zampancho Yelmi Mira nomás De los Acomaña Parames Allá Broly Nueva York El perro Santa Cruz Vamos a bailarla Entre carrales Y primos Una banda Hicimos Todos los Escenarios Los vecinos Sucimos Para El favor De las Esposa Yadalí El caballo Y toda la banda De yor El famoso Coche Para Cami La niña Susi La famosa Ana Para Rosy Susi Para Karen Con tu sello Bien perrón Bien perrón San Pirata No que no La bola De morros Va a ser El pollo Esme Gasper Zampite Mira nomás San Francisco Próximamente 23 de marzo Próximamente El grupo Ilusión Todos invitados El comité Organizador Mira nomás Ándale Bocho Amiéntate el paso De la chiripiorca Ahí va la chiripiorca Fleximanía Ahí te va la chiripiorca Eh 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 Mira nomás Sabor Sonidero Ya está grabando La fleximanía Eh 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 Allí anda El paramédico Mira nomás Ya llegó El paramédico Bocho Aguas que Pontean Las ambulancias Eh 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 Podrías Matar Los sonidos Para su Aniversario Canicia Sonidera Máte El sabor Sonidero Grábale Güey La maldita Dieciséis El famoso Irving Sabroso El sabor Se les viene Fumando Bota A los niños Con mar Se dejó venir Toda la plonda Hoy nomás Tanto Tanto Mira nomás Claro que sí Mis amigos Tony Sonidero Las cámaras que todo graban y nada se ve Viene, 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 viene Para toda la bandera, cumbia, pera, son y veras Vamos a bailarla Ya se armó la rueda Póngale sabor Ya está bailando la cholondrina Grábale, güey Para acá, él y su abuelito Carlos Ya llegamos La fleximanía Ya llegamos hasta la salida, la bella Viene para toda la bandera, cumbia, pera, son y veras Y nos vamos de nueva cuenta a San Juan de Aquismanalco Todos invitados allá nos vemos Todo el circo, pipiola, San Juan de Aquismanalco César Juárez, sonido fantasma Latin King Este martes 12 de marzo San Juan de Aquismanalco Grábale, güey Taca, 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 taca Que bailan los vagos Todos los vagos de la 116 Julián Navidad, sonido pirata Todos los chalos o neve 1997 Ya llegó el osito El golpe, el gato, el pato El patito, el toque El cancho y el barro El ferno y el super Toda la vetomanía Vaya, vaga Vaya, vaga Mira nomás Toda la privada de la 12 de abril Para Miki Yoba Para el porroyo y el chema Para que el servilla Para la oreja El famoso camala Velas hasta el cielo Un saludo para el quinto patio El gringo, el pum, más perra Ya, el miñiz para toda la familia Todos los rancheros, más perra Todos los rancheros Todos los rancheros Eh, 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 eh Que discursiva Ya está con nosotros Para su gran amor, Rosana Que ven pirateros de corazón Para guerreros Todos los guerreros Hidalgo La 357 Todos los rancheros Este es el nunca El poche, Zayacas Zampines Santa Cruz Que ven el horror Al baile de Santa Cruz Los teles Sábado 4 de mayo Los teles Y los culpables ¿Dónde andan los culpables? Vamos a bailarla Ya llegó la metomanía Los cintos, chalos, a beber Para Mario Vatos, los compás Para los titanes En la reforma Hombre como un mancatero Para sangre Todos los vatos Con B para Banny Leídas, místico, samuráis Hermosa, clau Yeah Taca, 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 taca Taca, taca, taca Ya nos acompaña Toda la familia Los divios con pimes Sánchez Juárez Todos los malditos De la ETA El famoso Scrappy Ándale, macho Todos mis aijados Todos mis aijados La camada de lujo Para Brandon Include el sonido pirata Ya llegó Ya llegó Vuelo a Morros Más Míralo, mami, bocho Ya llegamos Ya nos acompaña Saludos para Juan Carlos TV Los dineros en acción De la Canta Sacatelco Ánimo señores Bailes enteros En acción Sacatelco Vamos a bailar la El bocho Mis allá del gabacho Todos los niños Todos los niños de leyenda El tumba loco A Sabrolis El muñeco El gocho El borrego Toda la banda de antaño Los perros botas O con el mundo Paya, panga Paya, panga Paya, panga Eh, 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 eh Vamos a bailarla Toda la banda Vamos a ponerle sabor El famosísimo Doñazo Linde esposa Jessy Zapite Sayacas Sound Pirata